El que en la vida se pierde, a cada niña la amarran El que en la vida se pierde, a cada niña la amarran El que en la vida se pierde, a cada niña la amarran Si algún día me he desperdido, amarrarme a mi guitarra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!